de Radio Rivadavia, Nelson Castro, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bella tarde, ¿cómo andan todos? Bien, 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 bien. Qué hermoso tarde, qué lindo, qué lindo. Hermoso, 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 la verdad que hermoso. El tipo, espera un poquitito, déjenos saludar, déjenos saludar. No, bueno, o sea, digamos, no dije nada, digamos, o sea, digamos... ¿De traje para qué? Acá está el... ¿Qué? ¿Qué? Se viene eso, ¿no? O sea, digamos, no, con una imagen de Conan, el billete. Realmente, que no deja hablar a nadie, es una cosa... No, 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 o sea, digamos, no dije nada, digamos, Nelson... Estamos acá del pase, lo vamos a compartir todo, ¿no? Sí, sí, o sea, digamos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, tranquilo. Sí, yo estoy tranquilo. ¿Me ves nervioso? No, ahora están más felices de los mundos. Está relajado, ¿no? Allá está enamorado. Está relajado, es como que descargó reservas, ¿no? Sí. Pone cara de pica. Sí, sí. Está muy feliz. Sí. ¿Sí? ¿Qué más querés saber? No, no, no. Si comparte el rumbo con... ¿Me lo dibuja? Con Fati. No, o sea, digamos... ¿Comparte el rumbo con Fati? Sí, que es el rumbo del desarrollo artístico profesional, privado. No. Ese es el rumbo. Ese es el rumbo. Ok, ok. Pero está... Está bravo en las redes, está bravo. Está muy intenso. Está agresivo. Bueno, el país está bravo, Nelson. O sea, digamos... Está bien, yo entiendo que se preocupen por mi vida privada, pero el país está incendiado. No, no. No entiendo que se preocupen por su vida privada. Y el que no tiene plan. ¡Ah, mirá! Bueno, pero usted tiene tipos que dicen todo lo contrario todo el tiempo. No, no. O sea, digamos, no. Uno dice de cerrar la uva. Usted dice que no se tocan los planes sociales. Meme de Guido Casca. Está mal, pero no tan mal. ¿Cómo? Está mal, pero cerrar la uva. ¿Le parece que es un debate que la Argentina merece? Saber, el otro día leí una nota muy interesante sobre mi ley de un periodista español que decía ¿Cómo funciona esto del dos patadismo? ¿Qué es el dos patadismo? Bueno, pueden ser dos puñetes. Pero ¿cuál es el plan para cerrar la uva? ¿Es un delirio eso? ¿Cerrar la uva? Bueno, no. Creo que... En realidad esas son reformas de segunda y tercera generación. No, a mí me interesa qué va a hacer con el edificio, el viejo edificio de obras públicas de la 9 de julio. Claro, claro. ¡Afuera! Es que me molesta. Es algo que me molesta a mí ese edificio. ¡Me molesta a Dorni! ¡Afuera! De hecho, Menem en algún momento iba a lo poner a rueditas, no cruzarlo. Una empresa japonesa que iba a desplazar el edificio. Efectivamente, efectivamente. Me acuerdo de esas cosas. En Argentina la tapa. No, no, la tapa de la cualquiera que pasa. Le recuerdo que en ese lugar está el Ministerio de Salud, además. Sí, claro. Por eso dije viejo Ministerio de Salud. Los piqueteros y el Ministerio de Salud. De paso. Y ahí nomás está el Inca. Sí, claro. Al frente. Podemos usar la misma bomba, ¿no? O sea, digamos. La misma ruedita. La toma buena. Ahorramos plata y todo. Bueno, con el Inca podés ahorrarse mucha plata porque son... Claro, sí, sí. ...alivado y los 40 a la hora. No, pero o sea, el planazo suyo es cerrar la uva, ¿qué más? No. ¿Qué más? Mantener los planes sociales. No sé si cerrarla, pero... Usted pasó de querer detonar todo de los planes sociales. ¿Privatizar la uva? Privatizar la uva. Se está transformando en un moderado. Es una palomita al final. De los planes sociales. El amor lo está transformando en una paloma. De los planes sociales mucho nos habla, así que... No, o sea, digamos, no podemos sacar los planes sociales. Totalmente. Está hablando Sergio Massa. Está hablando. Lo escuchamos dos minutitos a ver qué dice. Yo se he perdido. Su amigo. El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y otros 200 millones de dólares de financiamiento que van a operar a través del Banco Vice desde el Ministerio de Economía que tienen por objetivo central el prefinanciamiento para las pymes de exportaciones y de importaciones con el objetivo de garantizar a las pymes argentinas el acceso al crédito en el caso de las importaciones y a la posibilidad de liquidar divisas rápido en el caso de las exportaciones. De alguna manera esto acompaña el programa de 575 millones de dólares que puso en marcha el Banco Nación para las pymes argentinas con el objetivo de ampliar el cubo exportador de Argentina. Y por otro lado con el Banco Interamericano de Desarrollo acabamos de terminar con la firma de contratos que tienen por un lado una obra que es fundamental para la Argentina que es un puente que una la provincia de Corrientes con la provincia de Chaco. Una segunda obra muy importante que además tiene características binacionales que es la de Salto Grande que le amplía la capacidad instalada a la represa Salto Grande pero además que nos permite por otro lado mejorar en términos de huella de carbono y en términos de actitud ambiental la represa con el financiamiento primario financiamiento. Ministro, la gente que está en el conurbano muriéndose hambre con esto de la huella de carbono ya está. Y si ahora sí, ahora salgo del clima de pobreza. 200 millones de dólares nos salió más caro el satélite para que salga del viaje. La verdad es que hemos logrado junto a organismos bilaterales un acuerdo que nos permitirá la financiación a futuro de obras pertinentes al riego y el sembrado de las saranganconas, además del financiamiento para futuros proyectos de las saranganconas. Ahora ministro, se tiene que ir a Washington, se tiene que ir a Washington, armar esta puestita en escena para mostrarse presidenciable y contestar alguna pregunta. No enfoquen las rodilleras. Se tiene que ir hasta allá para que dé una conferencia de prensa. Es genial, es genial. De 200 millones de dólares. A ver, a ver, ahí le preguntan, a ver, ahí le preguntan. ¿Podemos poner un poco? A ver, escuchemos. Buenas tardes, Estefanía Puzo de C5N y Buenos Aires, Gerald. ¿Qué querés? No, 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 no. No censures. Cada uno de los organismos, estos desembolsos. Y si hay alguna especificidad para las pymes que quieran acceder a esto o es el mecanismo normal de misa. No, el mecanismo. No, el mecanismo es el siguiente. Sara, estaba ahí nuestra amiga Alejandra Gaya. Sarasa, que se van a poder acceder al crédito. Re difícil, lo vi temblar cuando le preguntaba. Lo que no tiene buena cara, ¿eh? No, 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 no. Pero, ¿sabés qué? Para él le bajó la presión. Si no puede explicar nada. Pero, ¿vos te das cuenta de la realidad? 200 millones, para decir, 2.000 millones de dólares. Buah, 200 millones de dólares de prensa. Que después tampoco llegan. Pero que no llegan, no se pueden imaginar. Hasta que lleguen, además, ¿no es cierto? De implementación, los acuerdos. Che, perdón, Cuba nos debe plata, ¿no? Cuba nos debe plata. ¿4.000 millones de dólares? Hace un par de décadas. ¿Por qué no van a cobrarle a Cuba, hermano? Desde el año 73, claro. Se intentó cobrar. Sí, sí, claro. Pero no... Con poco éxito. No sé, hasta Néstor Kirchner trató de cobrar, pero no pudo. Cuba le tiene plata hasta los montoneros. Toda la plata de Bohr. Ah, claro. Se quedaron ahí y no se lo devolveron nunca más, por supuesto. De hecho, Néstor creo que quiso hacerle una quita del 75% y dijeron que sí, pero bueno. No le pagaron. Pero te repito, ni la plata de los montoneros le devolvieron. Los más generosos de gente de otros países son los paraguayos. Sabés que tenemos una deuda contra el Estado, altísima, no se la pagamos y nadie nos reclama nada. Absolutamente. Así que vivimos en un mundo de mendigos. No, no, tan claro que sí. En un mundo de mendicidad absoluta. Ministro, la cara del ministro, sí, el ministro. 200 millones de dólares, qué... ¿Cuál es la deuda externa argentina? Numerazo. 400, 3 mil millones de dólares. Sí, 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 es algo. Pesamos los palitos. Estamos, de alguna forma, apostando... Sí, apostando seguro. Lo dijo la vicepresidenta. Al 26, al 15, al 7, al 17, que son los números que esperemos que salgan del Kini. Que la verdad es que eso nos permitirá un desembolso de unos 100 millones de pesos. No. Que, bueno... Dice que falta para el fin de año mucho. Muy bueno. En la vida. Eso de seguir la traza del carbono es muy bueno. Eso de seguir la traza del carbono. La huella del carbono. La huella del carbono para nosotros encontramos a un dinosaurio. Mañana se va a aprobar la quinta y sexta revisión de un nuevo desembolso. Sí, sí, mañana es otra. Seguro. Los bolsos de López. Está cada vez más parecido a Scioli usted, López. Sí, sí. Cuando habla no dice nada. Con fe, con esperanza, con optimismo, con turismo. Producción, trabajo, desarrollo. La relación bilateral que tenemos con Brasil nos va a permitir, de alguna forma, fortalecer el Mercosur. Pero, estoy en el lado. ¡Está igual! ¡Está igual! ¡Está igual! Pero el embajador Scioli le está robando el discurso, Massa. Es mi segunda marca. Terminó siendo mi segunda marca. El origen es pichichi. El origen es pichichi. El origen es pichichi, ¿no? Esto lo hacía usted. Pero, y con más caridad. Claro. La verdad que se veía. Con más alegría también. Claro, claro. Con más el fascismo. Así que... Hasta con más expectativa, ¿no? Sí, claro, sí. Pichichi. Al final era pichichi. Claro, claro. Era pichichi en 2015. Era pichichi ahora. Claro, claro. No sé por qué no la ven. No será pichichi nunca. No, ya no. No me des por muerto. No, no, claro. No, o sea, o que no lo damos en por muerto. En este país hay segunda, tercera oportunidad. Lula perdió cuatro elecciones. Por eso. Lula perdió cuatro elecciones. ¿Y qué quiere hacer después del día de diciembre? Va a tirar ese récord. Por ver cinco elecciones. ¿Y después del día de diciembre qué quiere hacer? Voy a celebrar, primero voy a celebrar en octubre la derrota de Tijón. ¡Epa, epa! ¡No, no, no! ¡Epa! Y después todo va a ser para adelante. Claro, claro, claro. Lo tiene claro. Lo acompaña hasta la puerta del cementerio, amás a usted. Como hay que hacer con un compañero peronista. Y después aplaude, ¿no? En realidad después festeja, ¿no? Lo mismo se hizo en el año 83 con Luder. ¿Qué se hizo? Claro. El candidato que había, ¿qué vamos a decir? Claro, claro. En ese almuerzo que te comenté con el filósofo italiano, me preguntó en un momento, tenemos seis personas, ¿qué es el peronismo? Ustedes que... Me levanté y pedí que soy dulce. Sí, claro, la pregunta contestaba. Y dos botellas de wiki. Es imposible contestar. ¿Tiene tiempo, amigo? Sí, claro. Es imposible. Es imposible de explicar eso. Tiene años, no meses. Imposible, imposible. Sentimiento y a su vez también una forma de no estar desocupado nunca. Claro. Eso sea algo. El camporismo. En realidad lo importante que acabas de anunciar es esto, ¿no? Que finalmente ya se sabía, pero la aprobación de la revisión, ¿no? Para los desembolsos. Que no se sabe cuántos serán, ¿no? Ahí estaba. Si van a ser los 7.500, si van a ser los 10.000. Lo que sea. Lo que sea. Lo vamos a hacer pelota. Sí, sí. Por supuesto. En dos minutos. Así que... Bueno. Es bienvenido. Aparte es para pagarlo a los chinos y... Ah, le tenemos que volver a los chinos. A la corporación. A la Cácerca, ¿no? Sí. Así que, bueno. En fin, mami y tal. Es lo que hay, igual. Sí, claro. Tampoco pretendamos mucho. ¿Y el presidente dónde anda? No. Y está... Yo estoy esperando que arranque la gira de despedida, quiero empezar, pero... ¿Dónde está el presidente hoy? Hoy lo vi que alguna cosa había... Después de 13 días volvió la agenda presidencial. ¿Cómo le va? 13 días se tomó. Tranquilo. La gente de cuatro ojas. ¡Ah! Ustedes dicen eso porque me envidian. Sí, claro. Obviamente. Y me gustaría estar tan al... Tan al pedo. Tan al gasco. Tan al día. Ustedes me envidian por eso. Claro, claro, claro. Me gustaría tener un perro como ese. Creo que es un perro que se llama Dylan. Claro, claro. Y tengo a Proser y a Blu. Claro, claro. Y es hincha del bicho, ¿no? Claro. Fana del bicho. Fana del bicho. Totalmente. Soy profe de la uva también. No, mentira. Eso es un docente autorizado. A lo sumo. Espera, vamos a apreciar que la tenemos enganchada a Alejandra Gallo. Vamos, Alejandra. Vamos, vamos. Hola, Alejandra. Vale, querida. ¿Cómo estás? Pero hola, ¿cómo estás? Ahí. Pero muy bien, viéndote por la tele. ¿Cómo andan? Sos famosa ahora. Te veía muy bien por la tele, ¿eh? Claro. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco. Acá muchísimo calor en Washington, ¿eh? Pasé del frío al calor, así, sin anestesia. Claro. Como las noticias económicas, ¿eh? Una cosa increíble. Qué pobre, qué pobre. Ale, lo que escuchaba, al menos lo que se escuchó a la distancia, muy pobre. Bueno, consiguió 1.300 millones de dólares adicionales. El ministro de parte de los amigos, ¿no? Estas instituciones amigas que siempre, cuando las papas queman, le tiran un hueso al gabinete económico, como el Banco Mundial y el BID. Se trata de 450 millones para la tarjeta alimentaria y la UAH. 200 millones para el vice, ¿eh? Para ayudar a las exportaciones de los pequeños y medianos empresarios. Qué pocos, qué pocos. Poquísimo, ¿eh? Sí. Una miseria. Sí, 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 sí. Al filo del final de un mandato, ¿no? También se sacó de la galera, digamos, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Y del BID, que también suele tirar una soga en estos casos, se consiguió ampliar un programa de infraestructura que estaba en cerca de unos 1.200 millones de dólares de acá hasta el fin de año y se amplía casi a 2.000. Ahora, Ale... Con lo cual, a 20... Perdóname, Ale, pero lo que notamos acá todos es la cara del ministro, no digo desmejorado, pero no en su mejor momento. El ministro, en ese momento que ustedes lo están viendo, venía de mantener una reunión con, justamente, la cupla del Banco Mundial y el BID, reuniones que él esperaba que fueran mucho más extensas de lo que realmente fueron, por un lado, y por otro lado, se iba a una reunión, está por morir, a una reunión clave en el Tesoro de los Estados Unidos. En el medio de eso, yo les cuento, porque acá sé todo, todo, todo. ¿Yuliani estás ahí? ¿Cómo le va, ministro? En el medio recibió algunos llamados el ministro, que además había dormido poco, porque se voló... ¿Qué estuvo haciendo en el avión? ¿Rosqueando? ¿Haciendo lo...? Bueno, digo, no entiendo por qué no durmió nada. El ministro caminaba mucho en el avión. ¿Y qué? Estaba inquieto. Caminaba mucho. Le chupaba mucho las medias. Estaba inquieto. Iba y venía, iba y venía, hablaba con los funcionarios, miraba... Estaba nervioso, porque además se ve que necesitaba chequear algunos datos, y no hay wifi. ¿En el avión, presidencial? En el avión. ¿Ese es anudado? Claro. Pero habían dicho cuando lo llevaron a Washington, a Estados Unidos, a arreglar, que le iban a poner el wifi. ¿Te acuerdas cuando dijeron que me trajeron? No te acarres la cabeza, Manuel. Y el piloto no tiene radio para comunicarse con él. Pero habían dicho, ¿se acuerdan que vino, hizo un primer viaje y después volvió a Estados Unidos? Habían dicho que volvía para ponerle el wifi. Bueno, pues no han podido, Nelson. Parece que para financiar el wifi del avión presidencial no consiguieron mucha ayuda. Necesitan ocho años más de gobierno para ver si lo ven. A 106, sí o se me está parado. Esa transformación que está llevando adelante este ministro de este espectáculo. Muy bueno, bueno. Pero si pusimos como no sé cuántos kilómetros de fibra. Ah, qué sé yo. Porque además, una de las cosas por las cuales se compró el avión es porque cuando ocurrió cuando ocurrió el episodio que motivó la compra del avión, que fue cuando fue Ignacio Ortega a la gira a Bali, que tuvo la descompensación, el argumento, uno de los argumentos que se dio es que el avión de aerolíneas no tenía wifi. Claro, y que el presidente no podía estar descontado. Con lo cual, ustedes ven la mentira. O sea, este avión no tiene wifi tampoco. Y les puedo contar algo más, Nelson, muchachos, si me permiten. Pero venía que tenerte ahí, sí. Hubo un inconveniente en el vuelo. Mirá. Estamos todos bien. No se preocupen, no pasó nada. ¿Qué pasó? Hubo un inconveniente. ¿Cómo? Hubo un inconveniente técnico. ¿Cómo? El avión, además de no tener wifi, tuvo un desperfecto en un caño de uno de los baños. Mirá. Entonces, hubo un momento de la noche que empezamos a sentir ruidos. Sí. Y era el caño, que se rompió, como en cualquier casa, pero en el avión. ¿Pero empezó a salir agua? Empezó a salir agua de una parte. Y vos querés wifi. Y vos querés wifi. Para, para. Para. No lo había... Esto es primicia. No, no. Para, Ale, que empezó a salir agua del baño. Empezaste a ver agua que salía. Decime que tenés foto de eso. La verdad te digo, Nacho, yo estaba dormida. Yo, llegó un momento, después de la una y media de la mañana, que me dormí, ¿viste? O sea, me dormí porque estaba muerta. Eso es porque Malena me extraña, por eso. Claro. Agua de Aiza. Bueno, me había dormido, me había dormido. La mayoría de los colegas estaban, estaban dormidos. Yo creo que ya, para esa altura, el gabinete económico también. Y sentimos ruido. Yo pensé que era así, entredormida. Pensé que era una turbulencia. Claro, claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, bueno, me despierto, qué sé yo. Y no, no era una turbulencia. Eran las azafatas que trataban de solucionar, atando con alambre, el desperfecto técnico. Porque en el avión vos no podés llamar al plomero para que te lo venga a arreglar. ¿No es cierto? Pero, Ale, no hay un técnico que via... En las giras que yo viajé, había técnicos de aerolíneas. Se supone que tienen que haber sido técnicos, no sé, de la flota presidencial, para este tipo de situaciones. Estamos ante una situación en la que podría haber pasado otra cosa mucho más grave. Y no había nadie, ni siquiera, pobre, las azafatas. Mira, sí, había un técnico, ¿no? La verdad es que no lo vi porque las azafatas hicieron lo que pudieron y cerraron una puerta para que no se viera, digamos, mucho. Y no nos preocupamos. Para, amor. Finalmente... Finalmente... No, no está muerto. Finalmente se solucionó. Gracias a las... Viste que las mujeres hacemos magia. Hacemos magia frente a las adversidades. Un plomero. Se solucionó. Que venga un plomero. No importa si se le ve la gracia cuando arregla. Che, pero menos mal que no tiene que ganar Millet o no tiene que ganar Bullrich, porque si no nos vamos todos al diablo, ¿no? O sea, menos mal. Que no gane Bullrich ni Millet porque si no... Había un nuevo que nos salió 25 millones de dólares, ¿no? No, si no, sin estas luminarias no tenemos destino. Igual estos desterraron la puerta para que no se vea. Es genial. De esto, este inicio acaba con una premia. No estaba ninguna crónica. Qué costa pobre, ¿eh? Tan costa pobre, ¿no? Mamita. ¿Te dieron de comer, por lo menos, en el vuelo? ¿Te dijeron pasto pollo? Así que el baño no se pudo desarmar. No, comimos riquísimo. Les quiero decir que comimos riquísimo. Comimos riquísimo. La verdad que sí, espectacular. Sí no pudimos tomar café a la mañana por el inconveniente del agua. No había agua, ¿no? Una sed. Pero... Al baño te aguantaste. Pero sí había media luna, sí, botellas de agua mineral y jugos, eso sí. Sin café. Así que, no, no. Había algún baño supremo, ¿no? La verdad que eso estuvo... Había algún baño suplente, ¿no? Sí, Nelson. Sí, no, no. El baño no quedó en desuso. Fue un desperfecto mínimo, mínimo, por suerte, que rápidamente se solucionó. Más que en el baño, yo le diría en la parte de atrás, donde está la cocina, digamos, donde las azafatas preparan el servicio. No, mamita, mamita. Pero en la tienda hay buena propiedad, es muy buena, es muy buena. Pero bueno, así estamos. Muy buena. Así estamos. Así estamos. Mami. Bueno, Ale, gracias por la coordinación. Ya te vamos a estar llamando en un rato para tener más detalles, sí, fenomenal. Nos hiciste reír un rato. Perfecto. Ustedes también, la verdad que me pusieron... Me dieron humor, me dieron humor, así que les agradezco mucho. Presidente, presidente, haga arreglar el avión ahora cuando llegue, porque vio lo que contó. Lo hizo a propósito, me parece. Este es malo, malo, malo. ¿Usted sabía eso? La verdad no, me enteré por ustedes. Claro, claro, porque ahora que usted va a usarlo para las giras de despedida. Es que no está... Que alguna ya suspendió, ¿no? Sí, sí, no está confirmado. Claro. Están cayendo algunas fechas. Claro, claro. ¿Sí? La de Sudáfrica se cayó. Se cayó, se cayó. Estamos afuera de los BRICS también. Claro, todos, sí, sí. Mucha. Casi, ¿eh? No sé. Casi. Qué lástima. Pero bueno. Pero acá va a arreglar el avión, por lo menos ahora. No, no. ¿Cómo? ¿A que tanto quería Sergio? Bueno, yo no lo escuché todavía criticar muy fuerte a Millet. ¿Viste que Massa instala la campaña del miedo? El presidente está tranquilo, no dice nada. Si gana Millet no pasa nada, ¿no? Hay un candidato que quiere cerrar el CONICET. Claro, sí. Y eso. Espero que la sociedad lo sepa. ¿Cómo no? Qué fuerte. ¿Se durmió? ¿Qué pasa? ¿Se durmió, presidente? No, no, no. ¿Qué pasa, presidente? Uy, bomberos siguen trabajando en las zonas. Córdoba. Claro. Después los incendios. Está todo. Están dos locos. Qué problema, ¿no? ¿Qué problema? El precio de la merluza, ¿cómo está la merluza? Ay, cara, cara. Pero esto está pasando en la Argentina, ¿eh? El país que usted es el presidente. Ajá. ¿Sí? ¿Sabía que usted era el presidente de Córdoba, San Luis? No, no. La verdad que no. Él lo tenía que ver incendios y lo llevó a pasear a Fabiola o a Dilan, no me acuerdo. Claro, claro, claro. Este, sí, sí, sí. Se sacó la celda. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Qué cosa, ¿eh? Qué cosa, Mariano. La verdad. Qué pasantía se agarró, qué beca. Golpeo la mesa, Mariano. Es así. Qué beca, ¿eh? Este, hermoso. Bueno, el último anito y medio estuvo de más, ¿no? Es como... Bueno, y el primer... Los últimos cuatro años, la verdad, que de más. Lo que pasa es que no tenemos una oposición. Digamos, si tuviéramos una oposición competente, ya hubiesen planteado un juicio político. Claro, claro. Pero bueno, gracias a que tenemos una oposición que está medio diluida. Tiene razón. Me dieron años de sobrevinda, ¿no? Bueno, igual se va endeudado el gobierno, ¿no? Debe el crédito por la fiestita de Olivos que salió para pagar la multa. ¿Cómo la va a pagar si no va a trabajar? El problema es que va a tener Pepe Alvistur, que la va a tener que poner él. Además, escúchame, ¿eh? En peso, ya hoy no vale. En peso. Sí, sí, ya. Por eso devaluó, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, hay... Es en peso, no es de... Totalmente. Algo que le preocupe... Sí, en peso. Algo que le preocupe, presidente... No, no. Y muy bueno. No, no, no. Y muy bueno. No, está... No, fenomenal. No, ya estoy. Fenomenal. Ya estoy hecho. Ya estoy a cuatro meses de gobierno. Totalmente. Volvió al Instagram. Sí, volvió al Instagram, ¿no? Está escribiendo. Sí, 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 está escribiendo. Me parece que se dio de alta en Telegram. En Telegram estos días. Sí, qué bueno. Porque me apareció la notificación. Qué bueno. Está fenomenal todo. A ver lo último que puse. A ver, a ver, sí. Ah, puse lo del Conicet. Claro, claro, sí. Fue fuerte, ¿eh? Este que me reuní con científicos y científicas. Del gobierno de científicos. Bueno, va a tener que otra vez bajar a Dylan ahí. Claro, claro, claro. César me pone, apareciste, no salga solo a criticar. Hace algo porque sos el presidente hasta diciembre. Claro, claro. Queda atrevido. Claro, claro. Darío dice, en la salita del barrio no hay insumos y viene a chamullar con esto. Ah, mira. No hiciste nada en cuatro años y le salí a responder a un candidato a presidente. Ja, 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 sos único. Camila dice, seguí siendo presidente. Ja, 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 ja. Que gente crédula, ¿no? Acá, mira, uno pone, dejen de insultar al presidente, no puedo darle me gusta a todo. Ja, 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 ja. Ay, 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 lo pone el choricet. Pero usted le divierte, ¿no? Sí, 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 sí. Ese candidato es un psiquiátrico y psicótico. Muy bien. Pobre de nosotros que quiere hacer lo que hizo Menem. No quiero recordar el infierno que padecimos. Muy bien, una favor. Sí, 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 claro. Ay, ay, ay. ¿Quién es el señor de bigotes? Pregunta uno. Es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, escúchame. Gustavo, ¿cómo está esto? Gustavo. Muy bien, Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nelson. Hola, Gato, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? La ultraderecha agita los saqueos por todo el país. Pero, Gato, solo pasa a las provincias que gobiernan la oposición. No le pasa rato. Se la vio a Karina Milley haciendo brujería y vudú con un muñeco de amado vudú. Pero, Gato, pasa solo en las provincias que gobiernan la oposición. ¿No le parece raro? ¿No le parece raro? Los mastines de Milley saquearon una veterinaria. Por favor, esos perros no están bien entrenados. Bueno. Claro, claro. Por favor. Qué tremendo, qué tremendo. Brillante el ministro Sergio Massa con esto que consiguió en los Estados Unidos. Cabo Cañeveral. Brillante. Cabo Cañeveral. Brillante. Los desembolsos van a estar. Claro, claro. Ya lo dijo el ministro Sergio Massa. Está garantizada la transición. Qué bueno. Los desembolsos. Qué bueno. Está garantizada la transición. Qué bueno. Por lo menos, hasta fin de año, cobramos. Después, no saben. Sí. Y aparte se cayó la rita, ¿no? Se cayó la rita. Claro. Qué problema. Se cayó. Nuestra esperanza está en María Miglior. Ahí que va de vice. No, Clara Mucio. Ah, perdón. Clara Mucio. Clara Mucio. Clara Mucio. Bueno, más o menos lo mismo. Claro. Por suerte fue una paloma y no un halcón. Claro. Por suerte. Claro, claro. Qué momento, Gustavo. Qué momento. Qué momento. Tenemos que aferrar a eso. El inflador de Lustó tampoco. Qué momento, Gustavo. ¿Dónde está Lustó? Aparición de Lustó, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora no va a dar nota los domingos. Si pasa, pasa. Pero no va a dar nota ni el lunes abierta tampoco. ¿Y Pichetto? ¿Dónde está Pichetto? Otro. Bueno, escúcheme. ¿Dónde está? Apareció Luis de Lía ahora diciendo. Hay que votar por más a Luis. Luis de Lía, muy bien. Invitado de minuto uno. Hashtag es con todo. Luis de Lía, felicitaciones. Un apoyo fundamental a la campaña de Sergio Massa. El apoyo de los moderados del peronismo. Da vuelta la elección. Guillermo Moreno y Luis de Lía. No, con eso. Señala los mercados, ¿no? Felicitaciones. Bienvenido a Unión por la Patria. Lo que los empresarios estaban esperando. Bueno, quiero decirles que me junté con Malena. Sí. Me regaló una pava eléctrica. Y ya está. Y lo compró. Que decía Malena, intendenta de Tigre. Y ya con eso... Lo convenció. Estamos convencidos porque es fundamental a la mañana siempre el mate. Muy bueno. Y con esta pava eléctrica lo podés poner a la temperatura que quieras, Nelson. Totalmente, claro. Viva el capitalismo. Estas cosas son del capitalismo. Y es redistributivo, ¿no? Por eso. Claro, claro. Como hoy Axel estuvo entregando computadoras a los chicos. Sí, muy bien, muy bien. Ciento noventa y ocho mil computadoras entregaron. Sí, sí. Ciento setenta y tres establecimientos nuevos. Sí, claro, claro. Educativos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos que apoyar. Claro. Tenemos que estar todos codo con codo. Claro. Pero ¿por qué hace dos semanas no? No, claro. Hace un año no. Pasaron cosas. Hace un año no. Funcionan las computadoras. Pasaron cosas. Tienen todo. Sí, Nelson. Son a color, sí. Por favor. No le hagas el juego a la derecha. Te necesitamos, Nelson. A vos también. Pero Nelson no es militante de ustedes. No, pero no importa. Te amo, Nelson. Te amo. Con tal de sumar un botito. Te amo, Orteli. Sí, te amo. Te amo, Adorni. Te va a complicar conmigo. Me tenés bloqueado, Luis. No me querés. Lo necesitamos a ustedes, compañero. Un voto es un voto. Exactamente claro. La militancia se hace de a uno. Por favor, votalo a Maza. Por favor. No. Por favor. No, 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 no. ¿Qué? Se va a venir, no. No hay ningún tipo de chance. Quiere volver a la ANSES, ¿eh? Por favor. Muy bueno, muy bueno. Comprendimos con Guillermo Moreno que ya no podemos tirar piedras y que tenemos que estar todos juntos. Qué bueno. Bueno, menos mal, ¿no? Ya Moreno juntó a Pimpi Colombo. Le instruyó. Pimpi. Sí. ¿Qué? ¿Qué de la vida? ¿Qué de la vida de Pimpi Colombo? Está ahí. ¡Ah! Dando huella. Le inflamos, ¿eh? Qué bueno. Y fundamental para esta campaña. Es clave. Sí, claro. Vos que sos amigo del Lacha. Sí. De Lázari. Sí, sí. Por favor. Que se sume, ¿no? Que se sume. Y vos que lo conocés. Eduardo Lázari, el historiador también. Podemos hablar con Milet y que decline su candidatura. Claro, claro. Que se sume a... Por favor. Sí. Es con todo. Es con todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Tenemos que hacer una nueva transversalidad. Sí, claro. Inspirada en la que 20 años atrás... Yo pensé en eso, ¿sí? Sí, sí. Y son estos. Sí, imagínate. Por favor. Así salió. Radicales, peronistas, comunistas, todo. Sí, todo, todo, todo. Todo. Miriam Bregman, bajate. Por favor. Muy bueno. Bueno, Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo está? Creo que editoría la ya. Tremendo. Tremendo. Hola, hola. ¿Qué tal, Nelton? Mi concierto Warner, mamita. Qué fuerte estuvo. Va, dona. Muy fuerte todo, ¿no? Ah. Gran programa. Estoy pensando incluso en invitarte un día. Con mucho gusto, cuando quieras. Me encantaría que ver. Ayer la rompió Pancho Olivera, ¿no? Muy bien. Ayer la rompió Pancho, tapando los cánones ridículos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El mercado de los carruajes, ¿no? Tremendo, tremendo. Un gran abrazo para Pedro desde Mar del Plata. Dice, Carlos, estás en la radio, te voy a alcanzar lo que te prometí, una bondiola. Mirá. Ah, bueno. Y sí. Qué bueno, eso cotiza. Cotiza en euros eso. Totalmente. Hay que aprovechar todo. Totalmente, sí, claro, claro. Todo. Hay que agarrar todo. Sí. Guillermo desde Santa Fe, que nos escucha. Un gran abrazo. Otro para Juanjo de San Nicolás. Bien, bien, bien. La audiencia de la Odisea del Humor. Vamos al Instagram. Perfecto. A ver qué es lo que tenemos acá. Sí. Roberto dice, hola, Carlos, buenas tardes. Hoy no puedo escuchar la radio, pero siempre pongo el pase por YouTube a la noche. Qué bueno, qué bueno. Así que... Impresionante la cantidad de gente por YouTube, ¿eh? Muchísimas gracias. Como siempre, ¿eh? Bueno, Claudia también dice, te mando un beso grande. Sí. ¿Quién más? Luisa Almaraz. Paula también, que nos escucha. Sí. ¿Quién más? La gente de Platón y Cos TV. Dice, amo al gato a los gritos. Qué bueno. Impresionante. Alicia D'Alfonso dice, linda y divertida compañía, la de ustedes, Ariel, siempre siguiéndolos por YouTube. Jorge Otazo dice, Viviana y Jorge. Firmes, como siempre. Qué bueno. ¿Quién más? Walter, desde Mar del Plata. A ver, ¿quién más? Liliana Paso Carl, también dice, me reía carcajadas con la escena del avión presidencial. ¿No? Sí, ninguna escena. Las zapatas viniendo a un plomero a bordo. Nicanor Fernández, también, dice, muy buenas tardes desde General Roca, Río Negro. Muy bueno. Para toda la mesa. Llegó el momento de las risas y la buena onda. Qué bueno. Mirta Massini dice, hola Carlos, te cuento, te mando un beso grande, estamos escuchándote desde La Plata. Javier Villoldo, también, Leandro Moscoloni. Mónica Schumacher, también nos manda saludos. Marta Di Falco, bueno. Impresionante. Récord de audiencia hoy, ¿eh? Es impresionante, impresionante. Eduardo Zaraki, también, nos manda saludos. Bien. Chistes tontos, dice en el lejano oeste, Cabo, mi general, vienen los indios, y el general pregunta, ¿amigos o son amigos? Y el cabo contesta, son amigos, mi general, a lo cual dice, ¿y cómo lo sabe? Y el cabo contesta, porque vienen todos juntitos. Tranqui, ¿eh? Tranqui, sí. Otro diálogo, Cabo, nos atacan los indios, general, ¿cuántos son? Mil tres. ¿Y cómo lo sabe con tanta precisión? Fácil, vienen tres adelante y como mil atrás. Está bueno. Mejorame el nivel, sí, 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 sí. Bueno, el peluquero dice, ¿le pongo champú al huevo? El cliente dice, no, gracias, límítese a mi cabeza. Bueno, ¿quieren subir la puesta? ¿Cuál es el alimento más nutritivo? Ah, no. No, cuidado, 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 cuidado. Este no se puede. Cuidado. No, muy fuerte. Dale, cuidado. El amigo Roberto Fabián López también nos manda saludos. Margarita dice, a ver si te gusta este. Un hombre está en el vestíbulo de un hotel, quiere hacerle una pregunta al empleado. Cuando se da vuelta para ir a la recepción, accidentalmente choca a una mujer a su lado y cuando lo hace, su codo se clava en sus pechos. Ambos están bastante asustados. El hombre se vuelve hacia ella y le dice, señora, si su corazón es tan suave como sus pechos, sé que me perdonará. Y ella responde, si tu arma es tan dura como tu codo, estoy en la habitación 1221. María 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 Gracias por ver el video.